Muy buenos días, muchas bendiciones para todos los hermanos en este nuevo día que tenemos la posibilidad para encontrarnos en este martes 28 de junio, el de julio perdón, tiempo va pasando mis hermanos ya finalizando este nuevo mes que Dios nos ha regalado para vivir. Hoy la palabra nos llama a una contrición, el mundo tiene que aprender a reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios, al ver la devastación del virus en tantas familias, en tantos pueblos, tantos muertos, al ver el aumento del miedo social, hay robos, hay atracos, hay asesinatos, hay pobreza, hay miseria. Dios, al ver las injusticias, hoy con Jeremías, tenemos que decir, reconocemos Señor nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti, pecamos contra ti. Por eso Señor, no nos rechaces, no desprestigies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Con el salmista, salmo 79, dice, socórrenos Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados. Dios, llegue a tu presencia, el gemido del cautivo, con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Nosotros somos tu pueblo, tu rebaño, te daremos gracias por siempre. Así que el compromiso es enorme para con Dios. Reconocer que somos pueblo, que somos rebaño. Señor, solo los rebaños necesitan pastor, los lobos no necesitan pastor, ellos van a atacar. Señor, pues hoy pidamos perdón, Señor, hemos desequilibrado la vida. Señor, hemos permeado la santidad del matrimonio por las infidelidades, por los adulterios, por las conductas homosexuales, lesbianas. Señor, hemos dañado la santidad del matrimonio, por las amenazas y por la violencia verbal con el cónyuge. Hemos dañado, Señor. Hemos sido instrumentos del enemigo para sembrar cizaña. Señor, hemos odiado en el corazón. Tenemos resentimientos. Hemos quebrantado, Señor, la armonía. Tú nos has llamado a ser hombres y mujeres de paz y de tranquilidad. Pero hemos olvidado, Señor. Señor, el vicio que ha comido nuestra vida. Hemos sido infieles. Hemos adulterado el matrimonio. Hemos adulterado el ministerio. Nos hemos pegado a otros amores, a otros dioses, a otros ídolos. El dinero, la fama, la comodidad, el confort, la belleza artificial. Un cuerpo light y un alma podrida. Qué contrastes, ¿no? Un cuerpo bello, tal vez. 90, 60, 90. Pero un alma contaminada. Por la lujuria, por la maldad, por la cizaña, por el miedo, tal vez. Por el temor. Hemos hecho con el salmista, dice, Señor, no recuerdes las culpas de nuestros padres. Compadécete. Que tu compasión nos alcance pronto. Ayúdanos a reflexionar sobre esta pandemia. ¿Qué quieres tú que aprendamos cuando permites que estas realidades se den en nuestro mundo? Señor, por el mal uso de la libertad, hemos odiado. Señor, tenemos venganza entre los pueblos. Señor, hemos expropiado a los otros pueblos. Guerra de la economía, por el dinero, por el petróleo. Y por tantos minerales. Hemos expropiado la tierra por la violencia. ¿Cuántos campesinos asesinados, desplazados? Hemos hecho el mal, Señor. Hemos hecho el bien. Y queremos de la gracia, mis hermanos, de un sincero arrepentimiento. Y propósito realmente de cambio. Porque todo es posible. Puede haber vida nueva. Pero si tú y yo nos renovamos. Por la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga. Y te permite al don. De ser ese buen trigo. De combatir esa cizaña. Que también está allí, junto a ti. Pero si eres un hombre de Dios. Debe florecer el buen trigo. Que es fruto del enemigo. No es de Dios. El pecado no es de Dios. Es del enemigo. Y por eso. Combatámoslo. Con la fuerza del amor. Pero con la humildad. Con la verdad. Con la búsqueda de la voluntad de Dios. Con la vigilancia. Con la prudencia. Que Dios te bendiga en este nuevo día. Unidos en oración. Por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Que estén bien. Amén.